Oye, Mónica, ¿estás listo a empezar? ¡Hola, bienvenidas! ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú, Mónica? Muy bien, excelente. Con muchas ganas de saber sobre QuickBooks. Vamos a aprender, sí, vamos a aprender hoy día de la certificación. Sí, quiero saber. Tengo una duda, por favor. ¿Cuál duda? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer o saber con respecto a la certificación? Ok. ¿En diez minutos? ¡En diez minutos, ya! Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a QuickBooks y voy a mostrar en la pantalla dónde es que uno se certifica, cuáles son los exámenes que hay que tomar. Así no vamos a entrar de lleno a cada parte, sino que vamos a hablar rápidamente. Entonces, vamos a dar como una visión global de esta certificación en diez minutos. ¿Te parece? ¡Bien! Vamos a compartir la pantalla ahora. Por favor. Compartir. Compartir. ¡Tarán! Ya, aquí estamos en QuickBooks. Ok, entramos a esta parte de aquí que se llama ProAdvisor. ProAdvisor. ProAdvisor es donde está en esta parte que dice beneficios y entrenamiento. Ok. Yo estoy ya en el programa Elite. Después te voy a explicar de eso, pero tú llegas a eso después de que estás certificada, ni siquiera eres parte de eso si es que no estás certificada. Pero, ¿cómo llegamos a la certificación? Con esta parte del training, entrenamiento. Entonces, nos vamos a entrenar. Nos vamos a entrenar. Y para entrenarnos, QuickBooks ya tiene todo listo. Estos gallos son increíbles. Tú sabes que tiene todo hecho, todo hecho. Los videos, los exámenes, las pruebas, las materias, cursos en línea, está todo. Entonces, mira, lo primero que muestran aquí es introducción a QuickBooks para contadores. Esta introducción todavía no es la certificación. Esta introducción habla de los temas que tienes que saber, como por ejemplo, cómo comenzar en QuickBooks en línea. ¡Ay, esto me pone muy nerviosa! ¿Por qué, amor? ¿Qué me pasó? ¿Sí, saber inglés, poder realizar esto? Si vas a poder, si vas a poder. Porque ya lo estás podiendo, porque tú tienes el poder de la mente, Mónica. Yo sé que tú tienes una mente poderosa. Y todo lo que te propones, lo puedes hacer. Y aparte, es simple. Ellos tienen todo codificado por detrás. Si esta cuestión de la certificación y todo, es como un paso así nomás. Pero realmente es en tu beneficio entenderlo. Y después es como que tu cerebro empieza a pensar como ellos piensan y ya saben la respuesta. Una cuestión re loca. Me he imaginado en estas clases que hemos tenido, que son como fichas de un juego, que hay que aprender como las reglas básicas. Y luego, como que en el proceso uno va aprendiendo, porque es muy sencillo. Sí, exactamente. Y eso es el mensaje que la gente tiene que tener. Entonces, luego, ¿cómo se navega? ¿Cómo navegas tus clientes? Las ventas, los gastos, y cómo traer clientes a QuickBooks en línea. Es una cuestión súper básica. Es como ya lo más básico. Pero luego de eso, viene lo que es la certificación. Entonces, yo ya estoy certificada, pero vamos a ver lo que es el entrenamiento de esta certificación. Entonces, aquí dice, podemos, ¿cómo se crea y cómo se set up? O sea, es cómo se crea realmente un cliente. ¿Cuáles son las cosas que ofrece la plataforma QuickBooks para ayudar a los pequeños negociantes? ¿Cuáles son todas las herramientas bancarias? Esto es súper importante, porque es como mandas tú facturas, cómo cobras plata inmediatamente. Estas herramientas que ellos hablan son realmente unas conexiones a estos bancos en línea en que la gente te puede pagar una factura por el email. O sea, una cuestión súper avanzada. Los reportes de mi TIR también. Claro, y los reportes. O sea, tú dijiste, ¿lo que uno puede pagar? O emitir, claro. Uno puede emitir tanto o pago, o recibo, o presupuesto. Exacto, puedes pagar tus cuentas a través de QuickBooks. Las puedes programar mensualmente automáticas incluso. Si es que tienes una cuenta fija, que es siempre la misma cantidad, por ejemplo, está programada automáticamente, que se pague sola. Perfecto. Y luego, los reportes. Esta es la parte importante, lo que me importa a mí, que son los reportes para hacer las declaraciones de impuestos. Claro. La práctica, el manejo de tu práctica. ¿Cómo preparar los libros de los clientes? ¿Y cuáles son las soluciones que QuickBooks trae a los clientes? ¿Cuáles son los servicios que ofrece la plataforma? ¿Cuáles son las herramientas bancarias que me posibilitan? ¿Y los reportes para las declaraciones de impuestos también? ¿Cómo preparar los libros de los clientes? ¿Cuáles son las...? Las prácticas de manejo, por ejemplo, prácticas de manejo es cuando creas estos proyectos y tienes fechas límites y puedes hacer cosas recurrentes, como facturas. Por ejemplo, un cliente le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a cobrar todos los meses esta cantidad determinada. No importa si hago más o si hago menos, siempre te voy a cobrar lo mismo. Entonces, puedes programar la factura para que sea una cosa recurrente, por ejemplo. Y cómo preparar los libros de los clientes y cuáles son las soluciones para tus clientes. Ahora, yo quiero decir que esto que vemos aquí no es todo lo que entra en la certificación. En la certificación básica entra más. Pero como yo ya estoy certificada, estos son los módulos que son como los módulos que han cambiado, los módulos renovados, los módulos nuevos. Entonces, cuando uno empieza desde cero, hay una certificación básica que es más larga y vamos a entrar a esa también, pero no quiero asustar a la gente en este momento. Estamos viendo más generales. Una pregunta, cualquier persona, en este caso como yo, que represento a un hispano y quiero ver un video del 2017 que habla sobre lo mismo y que está en YouTube. No lo veas, no lo veas, estás perdiendo el tiempo. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la persona que lo hizo en el 2017 con mucha intención y con mucho amor era justamente un reflejo de cómo era el QuickBooks en el 2017. El QuickBooks cambia diariamente. Diariamente. Imagínate, ellos tienen más de 80.000 personas que trabajan para Intuit y ellos son, tienen muchas posiciones, pero las más grandes son los desarrolladores. Y estos desarrolladores están constantemente entrando nuevos códigos y haciendo que la cosa sea cada vez mejor. Cada vez mejor. Entonces, por ejemplo, estos videos que nosotros estamos grabando van a ser caducos y van a ser relevantes el próximo año. Totalmente. O dentro, a fines de año, porque hubo una actualización hace poco, ¿no? Sí, hubo una actualización hace poco y normalmente actualizan como a mitad de año. Porque, por ejemplo, yo soy certificada, pero mi certificación expira el 31 de julio. Así. Ah, perfecto. Tienes que volver a rendir. Todos los años tengo que volver a rendir. Todas las personas tienen que volver a rendir. No. La certificación avanzada, que es la certificación más difícil, se dice o se decía que solamente la tenías que tomar una vez y ya la tenías de por vida. Claro. Pero eso fue una mala decisión y ahora cambiaron. El año pasado cambió en que, sí, la tomas una vez y todos los años igual la tienes que renovar, pero la renuevas, como estoy viendo acá, que es una cosa reducida. No realmente toda la certificación avanzada, sino que partes más chiquititas o solamente los módulos de las cosas más grandes que cambiaron. Porque se dieron cuenta que muchos contadores tomaron esta certificación avanzada hace siete años, hace diez años, y están súper atrás. No tienen ni idea de lo que es ahora. Bien. Entonces, vamos a la certificación simple. Claro. Y la certificación avanzada, aquí está también, la certificación avanzada, salió una nueva certificación avanzada en el año 2018. Había una antigua, y esa antigua quedó caduca, entonces yo decidí tomar la certificación del 2018, que salió en julio del año pasado. Y esta certificación tiene varias categorías. Mira, por ejemplo, aquí, categorizaciones avanzadas. Oh, ya estamos hablando de cosas avanzadas. Cómo categorizar cosas que son realmente difíciles de categorizar. Cómo manejar el inventario. Eso es súper importante. Por ejemplo, las compañías que tienen cosas, que venden botellas de agua. ¿Cuántas botellas tienen? ¿O cuántos lápices? O sea, inventario de cosas. Transacciones que no son standard. O sea, las transacciones que son inusuales. Los cargos que se cobran. ¿Cómo cobrar cargos? ¿Y cuáles son los cargos que se cobran? ¿Y cómo hacer? Hay un nuevo código para los cargos que se cobran. Multicurrency. Mira, esta es súper chora. Porque como QuickBooks está en diferentes países en el mundo, tú puedes recibir plata. Por ejemplo, yo puedo programar que una clienta mía, por ejemplo, Mónica, que está en la Argentina, me pueda pagar en moneda argentina. O moneda chilena, o moneda mexicana, o moneda de la India. Tiene todas las currency, o sea, todas las monedas de todos los países. Entonces, ¿cómo programar para que muestre la conversión? ¿Cómo para que haga esta conversión? Y, por ejemplo, si yo le estoy mandando una factura a la señora Mónica, a la argentina, para que, aunque yo la creo acá, a la señora Mónica le llega en el peso argentino. Son pesos argentinos, ¿cierto? Sí, pesos argentinos. Peso argentino, peso chileno. Entonces, hace la conversión, la plataforma, y a ti te llega en peso argentino. Y tú lo pagas en peso argentino, y acá a mí me llega en dólares. Súper interesante. Luego, sí, sí, sí. Luego, porque eso te abre la posibilidad a hacer negocios con todo el mundo. Luego, el banco, cosas de bancarias avanzadas, reportes avanzados, las actividades de los periodos, de los finales de los periodos. Acá se divide, por ejemplo, en cuartos, el año se divide en cuartos de año. O sea, cada tres meses se hacen reportes parciales, y luego los reportes de todo el año. Y también los impuestos a la venta, el sales tax, es como el impuesto a la venta. En Chile se llama el IVA. El IVA también se llama en Argentina. Yo no sé si se llamará así en México, pero es el impuesto a la venta. Y las conversiones complejas. O sea, este avanzado tiene cosas de complejo. Paré la cosa porque tenemos que terminar. Miren, ya pasamos más de los diez minutos, Mónica. Ya terminamos, pero ¿podemos continuar con el próximo? En la próxima vamos a entrar a detalles más importantes, pero yo solo te quería mostrar de qué se trata esta cosa, ¿sí? Tenemos un panorama global, entonces, de este sector de la certificación. ¡Chao, Mónica! ¡Chao, chao!